Yo he trabajado en los juegos para dispositivos móviles hace seis años, entonces un contexto sobre cómo yo veo el mundo, que quizás es un poco diferente a las otras presentadoras que se han participado hace mucho tiempo en temas relacionados con juegos. Esta es mi sexta compañía, yo comencé en una de las primeras redes de blog antes de que el término blog hubiera sido inventado a finales de la década de los 90 y yo vendí esa compañía, una compañía que se llama Tupermedia, luego participé en otra compañía que se llamaba Bubble Share, que es un servicio para compartir fotografías, que fue donde aprendí el poder de las mediciones y entender lo importante que hay que diseñar, no para un sabor subjetivo y personal, sino para la variedad y para el involucramiento y para el retorno real sobre la inversión mediante la utilización de información, debido a los fracasos que tuve en Black Bubble Share, aunque sí tuve un buen retorno sobre la inversión para mí y para mis inversionistas, de todas formas yo me sentí que efectivamente tenía que aprender mucho sobre cómo poder utilizar la información y los datos en diseños. Entonces Bubble Share fue realmente la primera vez que yo realmente entendí perfectamente qué significaba tener excelente información para motivar las decisiones y construir un servicio en la red. Posteriormente trabajé con mi cofundador y mi mejor amigo de la escuela para comenzar una compañía que se llamaba Contagent. Contagent es la empresa líder de la plataforma analítica para juegos y aplicativos móviles. Nosotros hacemos seguimiento a miles de millones de eventos de forma mensual. Tenemos más de 100 empleados en muchas oficinas alrededor del mundo y le hacemos un seguimiento a los clientes que pasan de grandes empresas de publicaciones AI, Ubisoft, PopCap, Perfect World, Seanat, Encentive Major, hasta pequeñitas, muy pequeñas o Startups muy pequeños con sede en San Francisco. Entonces trabajé aquí durante cuatro años y tuve la oportunidad de realmente pensar mucho y hablar con muchos desarrolladores sobre cómo se utilizan los datos y la información para los juegos. Y después de cuatro años de trabajar en este campo, yo sinceramente realmente me quemé y decidí que yo le quería pasar la responsabilidad al cofundador y tomarme un descanso. Y en mi descanso me encontré con una reunión donde estaba hablando con uno de mis inversionistas, Ángel, que de hecho se convirtió en mi nuevo cofundador, en la nueva compañía que estoy actuando de forma significativa. Entonces Contagion sigue operando hoy en día. Fundo hace bastante tiempo y tiene su oficina principal en San Francisco, pero sin embargo yo actualmente formo, trabajo mucho en una empresa que se llama Big Viking Games. Nosotros creemos que el futuro de los juegos o gran parte del futuro de los juegos va a ser básicamente jalonado por los datos y tiene que ser perfectamente transparente entre plataformas. Y gran parte de los juegos del futuro se van a construir en algo como en HTML5 o es algo que está de forma abierta que les permite a usted de forma muy transparente jugar juegos a través de múltiples plataformas. Mi cofundador Greg Thompson era un inversionista en Ángel en Contagion y así fue como nos conocimos. Y entonces también creamos el primer juego Bill Game que se llama Bill, que es el predecesor de Farmville en cuanto al nombre y cuando se creó lo compró Zynga al comienzo. Y también creó el Fish Tank of the Games en Facebook, entre muchas otras cosas. Entonces él ha lanzado más de 30 o 40 juegos diferentes y aplicaciones con 40 millones de jugadores en todo el mundo. Siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que se llama? Hay una información sobre Big Viking. Tenemos nuestra sede en Canadá. Tenemos una oficina en Toronto, en una ciudad que se llama London, Ontario, a dos horas de Toronto. Nos concentramos en los juegos free to play, mid-core. Se concentran básicamente en juegos un poco más casuales. Tenemos más o menos 18 meses de incorporados. Crecimos rápidamente mediante rentabilidad. Entonces decidimos no tener préstamos o financiamiento externo. Entonces fuimos rentables a partir del día uno. Construimos la mayoría de estos juegos y TML5. Son una especie de juegos en forma flash en los títulos. Incluyen el Fish World, Fish World Mobile. También construimos títulos experimentales con Mac Force, que es un juego de combate entre robots. Titan Kingdoms son juegos de batallas, que básicamente está disponible en Alpha. Y Dark Heroes es un juego de coleccionistas de tarjetas que acabamos de incorporar en la tienda de App Store. Nosotros hacemos juegos de robots. Sobre los temas que me pidieron que les hiciera mi presentación hoy, gran parte fue las operaciones de la información. Entonces de pronto no voy a explicarles todo, pero definitivamente quiero explicarles uno y partes del dos. Y la razón por la cual creo que me pidieron que les hablara sobre el rol de la información y las operaciones en vivo. Es que parece que existe una gran cantidad de talento creativo y artístico aquí en su país, pero también parece que carecen de madurez y experiencia en la construcción de juegos gratuitos, free to play games. Y es muy común en todas partes fuera de la bahía de San Francisco. Y es muy afortunado que yo me siento muy gratificado tener la oportunidad de dedicar muchos años a mi vida, a vivir en San Francisco. Y aprender de muchos fiadores de compañías que diseñan juegos que son pioneros en la información y la colección de datos. Y también voy a hablarles de HTML5 y también caso de estudio lo que aprendimos de MacForce, que fue nuestro primer juego de HTML5. Primero vamos a hablar de LiveOps, que básicamente es un término que utilizamos para describir qué es lo que sucede cuando se despacha un juego. Y está allá afuera en alguna parte y estamos haciendo iteraciones y estamos haciendo pruebas de las diferentes premisas que se tomaron durante el proceso de diseño y cómo se utilizan los datos y la información en el juego. Yo pienso que Winning Games es una combinación del arte y los juegos y la ciencia que va mucho más allá de entender cómo los datos y las operaciones en vivo participan en la programación del arte, sobre la cual usted tomó unas premisas y luego desarrolló su juego. Entonces, una de las premisas que estamos tomando es que, por un lado, el ruido está creciendo de forma experimental en los ecosistemas. Hay cada vez más jugadores, hay aún más competencia, que es mucho más sofisticada que en el pasado. Si miramos la segunda generación de juegos en los móviles y creo que muchos eran experimentos. En cuanto a cómo utilizar dispositivos táctiles y cómo transicionar la mecánica existente de un juego en un mundo potencialmente no free to play o del mundo de página web, a convertirlo a un dispositivo táctil, que es un ambiente muy diferente, para llegar a que fuera free to play y de tal manera que se monetice, de tal manera que tenga sentido en el ambiente donde se encuentra. Y luego, los pares con quienes compiten progresivamente se vuelven más impulsados por los datos en cuanto a su desarrollo de juegos. Y por último, los CPIs, como dijo Joel, están subiendo mucho, como hemos visto en estos años recientes. Los CPIs son clave y como también la publicidad. Esto es de una manera muy general en cuanto a cuando pensamos a crear juegos. El 50% de la batalla ya ocurre después de publicar el juego. Y este concepto del MVP lo creemos mucho, que son las siglas en inglés del producto mínimo viable. Y argumentaríamos que si no les da pena el juego que están publicando por primera vez, seguramente le dedicaron demasiado tiempo puliéndolo o demasiado tiempo en su propio cocuyo sin recibir ningún feedback. Y ahora, esto es para los que no tienen una marca totalmente masificada. Sí tenemos cierto ego en cuanto a nivel de calidad antes de enviar un producto, porque consideramos que nuestros nombres están asociados, nuestros amigos lo van a ver, pero en realidad, quienes envían, si no envían un producto que les da pena, no van a tener mucha retroalimentación buena. Es la única manera realmente de tener un buen volumen de retroalimentación sin tener miles de personas jugando en un iPhone, iPad y mirando esos datos. Por último, quiero mencionar que a medida que pasan por estos ciclos MVP y MDP, que es el producto mínimo deseable, deseable nuevamente es un término muy subjetivo, pero es eso, de no esperar que el juego esté totalmente polido antes de enviarlo, sino enviar la versión 1.0. Y en ese momento ya me concentro en subir el MLTB. Ya cuando sé que la mecánica y los ciclos de compulsión y la mecánica que están incorporando dentro del juego, que lo hace divertido, ahí sí miro cómo incrementar la monetización y cómo utilizar los datos que estoy captando para crear un juego para monetizarlo mejor. Rápidamente miraré, les mostraré esta diapositiva que creé, cuando yo traté de robarme algunas de las lecciones que aprendí de los cientos de diseñadores de juegos y desarrolladores de juegos en el ecosistema de Facebook hace muchos años, y creé esto que es ARM, que es la adquisición, retención y monetización. Antes que ocurra cualquier cosa, tienen que entender que estas cosas todas funcionan en conjunto para permitirles entender cuál va a ser el valor de vida entera. Y el valor de vida entera en un juego, a diferencia del mundo de las consolas, depende mucho de no sólo qué tan bien están haciendo partícipes a la audiencia o monetizando la audiencia, sino también qué tanta adopción viral o tanta salsa viral tienen asociada con el juego. Y por eso utilizamos el término LTV social o KLTV, que simplemente es la manera de describir la parte viral o el aspecto viral para poder medir el impacto viral. Entonces la métrica sobre la cual deben concentrarse al comienzo del desarrollo del juego, cuando sólo están lanzando el juego o probando el juego, es muy diferente a la métrica que se considera el momento de mirar la parte central y la parte posterior. En la parte inicial, en el lanzamiento del juego, obviamente uno mira fuentes de tráfico, cómo proviene el tráfico de diferentes regiones geográficas, que si la gente está jugando el juego más en ciertas regiones que otras, de pronto afinidades en cuanto a diferentes tipos de juegos, diferentes géneros, y basado en ese tráfico, en esos usuarios, dónde están impactando la parte viral, donde hacen que los juegos se propaguen de voz a voz para convertirse en juegos en vivo que están participando en ese juego. Y a medida que pasan a las partes centrales del desarrollo, ya miran ya la participación, ya miraremos la parte de esa métrica, y hacia el final miramos cosas como la retención, donde está pues la retención a corto, mediano y largo plazo, para ver cómo impacta ese aspecto. Entonces verán que es como un ciclo. Y quería hablarles un poquito sobre esto. En la parte superior del embudo tenemos los usuarios nuevos, así que vienen de los usuarios no virales o vienen de los usuarios o las fuentes virales, y esos tienden a ser o de voz a voz, o son invitaciones por Facebook, o son invitaciones por SMS, y en la parte superior del embudo hay que segmentar a ese tipo de usuarios, porque lo que uno tiene que mirar es cuál es el costo de adquisición de los usuarios, si están pagando por los usuarios de diferentes canales, cómo se dirigen hacia esos usuarios, y qué tipo de usuarios son los que tienen mejor retorno de la inversión. Es decir, pueden utilizar modelos de o pagar por instalar, o pagar por visualizar, o pagar otras redes de incentivos, y otras maneras de adquirir usuarios. A medida que los van adquiriendo y monetizando, esto es lo que impulsa el LTV, que luego sería obviamente, o tendría obviamente un efecto sobre el CAC. CAC siendo las siglas en inglés de costo de adquisición de clientes. Y entre más puedan impulsar la retención, más podrán impulsar el aspecto viral. Entonces, una manera de medir o reducir los costos de adquisición es el factor K. Ahora, el aspecto viral dentro de los juegos de Facebook y los móviles, bueno, lo móvil siempre ha sido un reto, y por eso es que yo creo que ahora hay una nueva onda de oportunidades para volver a la web, donde los usuarios ya han ido demasiado allá, saliendo de los Facebook o entrando en los Facebook y los móviles, y ahora son más agresivos y vuelven y son más amigables con los desarrolladores, y ahora sí mandan unos correos y quieren que desarrollen para su plataforma, y les dan nuevos canales para conectarse con los usuarios y abrir más canales virales de los que tenían antes. Entonces, mientras el aspecto viral se ha vuelto más difícil, sí sigue siendo posible y es un componente clave para reducir el costo de adquisición de clientes. Siguiente. El siguiente componente es la retención, el aspecto de retención, y aquí lo que buscamos en la retención es el día 1, el día 3, día 7, día 30, y más allá en cuanto a la retención. Entonces, la manera de mirar la retención, para quienes no entiendan cómo es la retención, se calcula es que la retención del día 1 es para quienes entraron el día 0, es decir, el día de la instalación, y qué porcentaje de ellos volvieron el día 1. Y una métrica que se busca ahí, bueno, esto tiene mucha variedad. Si tiene una estrategia muy fuerte, o si es un juego muy intenso, como Angry Birds, o uno de constante correr, esos tienden a tener una retención del día 1 mayor, puede ser más de 35, 40%. Si están más en el mercado core, y no están pagando por fuentes o tráfico, pueden mirar siglas de retención entre 10 y 20%. Y esa retención del día 1 es una cifra fácil de utilizar para mirar los cambios en cuanto a la experiencia por primera vez, de parte de los usuarios. Y también hay que mirar la retención del día 7, que ya es obviamente con un periodo más largo. Y aquí lo clave para entender es que el día 7 significa que de los usuarios que entraron e instalaron el día 0, cuántos volvieron exactamente el día 7. Y eso es una cifra muy importante y una definición muy importante para entender, porque hay muchas maneras de mirar la retención del día 7. Y esto normalmente es como se hace en cuanto a esto. Y la fórmula STEAM se utiliza para el día 30. El cuarto y el quinto aquí son sesiones por usuario y sesiones promedio. Esto mira la retención según cuántas sesiones durante la vida útil del usuario han ingresado al juego y con qué frecuencia juegan. Y también por cuánto tiempo lo juegan o cuánto dura cada sesión. Y lo que tratamos de hacer es tratar de tener cohortes de usuarios basados en diferentes puntos de entrada. Un cohorte podría definirse como una fuente de tráfico o un cohorte podría ser una región geográfica o un cohorte podría ser las personas que instalaron el juego hace más de 30 o 90 días y cómo se comportaron de manera diferente para tratar de entender cómo los cambios e iteraciones en los juegos están creando impacto en los diferentes cohortes. Y estas son cosas muy importantes de revisar porque si no las revisan, no van a entender cómo es que la gente se comporta en los diferentes grupos que quizás quieran mantener. Y por último, el 5, es la vida promedida del usuario. Es decir, en qué momento los usuarios abandonan según los cohortes. Y por último, la monetización. Las dos cifras clave que miramos ahí son los ingresos promedios por usuario y los ingresos promedios por usuario que paga. Y cuidado a mirar estas cifras porque hay un cambio en los ingresos promedios por usuario diarios. Es decir, si van a mirar toda la base de usuarios y gastaron un montón de plata al comienzo con cierto tipo de usuario y luego más adelante han gastado menos dinero con otro grupo de usuarios, pues cada uno de esos grupos de usuarios tendrá diferentes ARPUs. Así que si solamente miran los ARPUs a lo largo de toda la tabla, pues van a tener unos datos muy, digamos, desorganizados en cuanto a poder tomar decisiones sobre ellos. Así que hay que segmentar a los usuarios cuando se miran las cifras como del ARPU y ARPUPU. Y por último, un porcentaje de usuarios, el porcentaje de usuarios que pagan, entender qué porcentaje paga, eso sí le ayuda a determinar qué también le va y también segmentarlos versus diferentes cohortes también es bastante importante. Entonces, como un resumen final, a medida que miran las diferentes etapas del juego, a medida que hacen esto, deberían mirar diferentes métricas y también deben estar siempre pensando en la métrica basado en cohortes, especialmente si van a utilizar fondos para adquirir grupos y usuarios. El siguiente componente que les voy a hablar es HTML5 y voy a tratar de hacer esta parte rápido. Los juegos en todas partes e instantáneamente, eso es como la visión del HTML5. Actualizaciones instantáneas, poder simplemente sobre la marcha crear un nuevo botón, crear una nueva misión, crear todo un juego o toda una nueva mecánica del juego y que se actualice instantáneamente en múltiples plataformas sin unas actualizaciones por medio del App Store donde se tienen periodos de una o dos semanas de... Y eso es lo clave, porque si no están actualizando rápidamente o no tienen la capacidad de actualizar rápidamente, todos los datos del mundo no van a importar. Van a poder tener buenos datos, pero no van a poder hacer pruebas rápidas. Simplemente no pueden aprovechar los datos que se tienen. Jugar en cualquier lugar y en cualquier momento. Poder pasar de jugar por teléfono, en el bus, y llegan al trabajo, se sientan en su computador y siguen jugando en su PC, en Facebook. Esa es la visión del HTML5. Eso es un camino que hemos emprendido. Sincronizado a lo largo de todas las plataformas. Así que no solamente se trata de tener una versión Flash y una versión en C para móvil, sino tener exactamente la misma experiencia en múltiples plataformas. Eso significa que si yo cambio la interfaz en la versión web, en la versión móvil también queda actualizada y viceversa. Y eso es muy importante si están creando unos juegos core, donde no hay que darle a una audiencia ventaja o desventaja por no poder mantener las actualizaciones sincronizadas. Así que eso es muy clave, como también el juego instantáneo. Creo que eso es clave también, porque no solamente se le baja la fricción al hacer los juegos gratis, sino que se pueden además jugar instantáneamente en cualquier lugar sin tener que bajar nada o descargar nada. También estarán pensando, bueno, hay otras plataformas o hay otras tecnologías multiplataforma, como Air, Flash, Unity y Game Closure, que es como una extensión de HTML5. Hablemos de Air. Air ha mejorado mucho, pero sigue teniendo muchos problemas con desarrollo. Y uno de los mayores retos a utilizar Flash y Air hoy es que Adobe ha demostrado claramente que no están totalmente comprometidos con la plataforma. Flash es algo que creo que es una solución excelente para crear un juego hoy, pero si miran o si quieren crear algo para el futuro, creo que hay mejores plataformas para invertir. Sigue siendo muy poderoso y son herramientas ya muy maduras para la web, aunque descubrirán que el desempeño aún no está donde debería estar en comparación con un juego nativo, pero tiene la ventaja de ser en multiplataforma. De hecho esto, no se puede actualizar dinámicamente en iOS. Esto es algo que es muy, muy importante para nosotros, porque esto nos permite utilizar los datos para mejorar los juegos de manera más rápida, sin un retraso o un lag en actualización. Unity es muy bueno para 3D, 2D no es tan bueno, aunque ha mejorado mucho con la última actualización. Si quieren que sea transparente en cuanto a su disponibilidad en línea, pues hay muchos, muchos usuarios todavía que siguen jugando sus juegos en PC. En la web no es tan bueno porque aún se necesita bajar un plugin y no se puede actualizar dinámicamente en tiempo real. Hay una solución híbrida, o existen soluciones híbridas, una se llama Game Closure, otra se llama Lutei, que básicamente toma el juego de HTML5, que esencialmente son juegos de JavaScript, y lo compila hasta un formato nativo, un código nativo, que muestra las gráficas en OpenGL. Y eso tiene la ventaja de poder tomar un juego en JavaScript o en HTML5 y volverlo, y hacer que tenga muy alto desempeño, que es el mayor reto con HTML5, el desempeño gráfico. Pero no tiene la capacidad de que sea jugable en un navegador móvil, ya les hablaré más sobre eso. Así que hay una interrupción masiva en cuanto a cómo se distribuyen los juegos. Pasamos de los estantes en una tienda a lo digital, como Steam y otros, hasta lo móvil, que es como en Steam, que realmente no se tiene un estante, y los ciclos de desarrollo son más cortos, pueden hacer más iteraciones, de manera más rápida, y pueden mirar formas para reducir el costo de adquisición de usuarios, haciendo que todo sea más viral. Así que la distribución social hoy, actualmente, es la manera que uno descubre los juegos, digamos en Facebook, en la aplicación de Facebook, en su móvil. Es decir, llega una notificación de un amigo. Siguiente. Luego, eso lo lleva al App Store, porque Joe dijo que venga y juega conmigo en este juego de PvP. Luego le hago clic, me lleva a la tienda de Apple, y ahí puedo instalar el juego, y luego espero hasta que baje. Luego, llega a este listado gigante de juegos que he descargado en el pasado, y nunca lo jugué, porque estaba esperando la descarga en el bus, y cuando me bajé del bus, ya me tocó ir a hacer otra cosa, y simplemente está ahí, instalado en mi bolsillo. Y luego, mientras lo cargo, y por fin lo juego, de pronto, horas o diez después, ahora tengo que actualizarlo, porque ya han pasado varias actualizaciones desde que lo instalé, y luego lo cargo, ahora sí espero que cargue, y por fin, ya estoy jugando. Ahora, el problema con esto, es que cuando recibí la invitación de Joe, eso fue hace como cuatro días ya, hace tres actualizaciones, y yo estaba en un bus, y ahora, ya lo tengo en el teléfono, y por fin, llego a abrirlo, y Joe ya está jugando otro juego. Y lo que él quería hacer, era que yo tuviera un partido de PvP contra él, o un juego cooperativo, y eso ya no funciona con tanta fricción entre él y yo, en cuanto a jugar en un móvil, en un dispositivo móvil, en una red social. Entonces, vamos a pasar rápidamente por esto. Entonces, hay todo este proceso, rápido, 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 ahí. Entonces, hay miles de pasos entre recibir la invitación, hasta ir y jugar al juego. Y de pronto, mientras juega, de pronto mira la invitación, y pueden estar en Facebook, y fue la invitación de Facebook, que le recordó este juego, que debe estar jugando con Joe, o que quería jugar con Joe, y ahora está en el PC, y ya no tiene la versión PC, que es una jartera, pero lo bueno del HTMD5, es que puede tener el juego en cualquier lugar, y jugar instantáneamente. Así que, en teoría, se podría jugar instantáneamente. Aún siguen habiendo algunos retos, que ya les mencionaré. Entonces, hablemos en el contexto de MechForce, y esto vamos a verlo hasta el final, con las lecciones aprendidas. Entonces, las metas de alto nivel, es tener una experiencia, tipo nativo, en un móvil. Es decir, que se puede jugar en un navegador móvil, y un navegador en PC de escritorio, y que se vea igual nativo. Y nuestros juegos, se envían en esto que se llama un PhoneGap, que básicamente nos permite mandar, un juego de HTML5, dentro del App Store. Es decir, queda igual, que como se jugaría en el desktop, o en el computador de escritorio, y en otro navegador. Debe jugar en cualquier navegador, y transparentemente a lo largo de plataformas. Así que lo que queríamos crear, era una experiencia nativa. Experiencia nativa, y no una página web, que ha sido incrustada, en la pantalla. Ahora, respeto totalmente, los juegos que se han construido así, porque han tenido, un éxito increíble, pero nos pareció, que teníamos que evolucionar, más allá de la idea, de tener esta página, que se va pasando, y pasando con HTML5, forzada dentro, de un navegador. Y queríamos crear, algo que fuera más así. Donde se tienen, vistas isométricas, de los juegos. Donde se tienen, la capacidad de jugar un juego, que no necesitaba, subir y bajar la página, y una página de menú. Entonces creamos esto. Esto nos demoró, 12 meses. Y yo diría que, en esos 12 meses, con docenas de personas involucradas, aprendimos mucho, fracasamos muchísimo más, pero, la buena noticia, para nosotros, por lo menos, fue que pudimos, realmente, apreciar, y entender, y crear, un motor, muy poderoso, de parte, basado en la experimentación, que hicimos con MegForce, que repito, tiene que ver con robots, que, se generan, dentro del cliente, con diferentes combinaciones, de cabezas, brazos, armamento, con una vista isométrica, que se hace todo, en HTML5, y, hay, dos cosas aquí, importantes, en cuanto a, lo que hay que tener, con HTML5. Está el navegador, de computador de escritorio, y está el navegador, móvil, con HTML5. El móvil es mucho, es un reto, mucho mayor, para que, para que, tenga un buen desempeño, se demora, cuatro o cinco veces más, en, en móvil, haciendo, con HTML5, que con, Unity, u otras herramientas, así que, es ineficiente, y es costoso, pero hay muchas ventajas, y tenemos que, superar muchas barreras, para llegar, a un producto, que se juega así, en un ambiente, que más o menos, tiene un buen desempeño, ahora volviendo, a la diferencia, entre móvil, y de escritorio, es que, el escritorio, es fácil hacerle, al juego, tener buen desempeño, porque se tiene, una CPU muy poderosa, pero en un dispositivo móvil, estas cosas, son mucho más lentas, las navegadoras, son más lentas, las CPUs, son más lentas, así que, hay que ser mucho, hay que optimizar, mucho más, y por eso, es que, todo se demora, cuatro, hasta diez veces más, en cuanto a su desarrollo, están las misiones, del juego entonces, y, tenemos, el juego, que trabaja, simultáneamente, en un dispositivo móvil, y en Facebook, así que, cualquier edificio, que cambie, o la mecánica, cambie, o cualquier botón, que cambie, en el dispositivo móvil, instantáneamente, se refleja, en la versión, de escritorio, y por qué es importante esto, además del hecho, de que, la experiencia, sea mejor para el usuario, es que, además es bueno, para los negocios, poder, bueno, hemos visto muchos datos, de nuestros padres, que demuestra, que si se tiene un juego, que existe, en lo móvil, y también, en el escritorio, en el PC de escritorio, el ingreso por el usuario, es significativamente mayor, y esto es más importante, cuando uno, busca crear un juego, mid core, para su audiencia, ahora estamos tratando, estamos trabajando, en algo totalmente diferente, sobre el mismo motor, que hemos construido, en los últimos, 12 a 18 meses, se llama Tiny Kingdom, es un juego, que se va a lanzar, en el siguiente trimestre, así que ojalá lo puedan ver, y, voy a concluir, con algunas cosas, sobre los retos, de HTML5, por un lado, uno pensaría, por qué están construyendo, juegos en HTML5, si es tan, si es más costoso, y más doloroso, y el desempeño, pues, cuando se trabaja, 10 veces más, que los nativos, se tiene la mitad, de desempeño, y el descubrimiento, también es, es bien malo, porque para poder, tenerlo, en el app store, de IOS, pues, no se tiene ningún beneficio, hacerlo igual, de esa manera, y si fuera disponible, en la web móvil, pues, entonces, no se baja ningún icono, en el sistema, y en cuanto a pagos, pues, no hay un sistema común, para pagos, para facilitar las cosas, como si lo tiene iTunes, o la tienda de Google Play, entonces, por qué hacerlo así, ya les respondo, no solamente, porque yo estoy loco, y, y chiflado, bueno, retos, y tendencias, el desempeño, ya lo mencionamos, si hay buena noticia, sin embargo, con el HTML5, estamos descubriendo, que la segunda generación, de herramientas, que estamos construyendo, para nosotros, nos permite hacer las cosas, en la mitad, o en un cuarto del tiempo, así que, solamente se demora, cuatro veces más, pero bueno, sigue siendo mejor, y solamente, demoramos un año, para cortar ese tiempo, por la mitad, o menos, el descubrimiento, si sigue siendo, problema, si envían por fuera, del app store, pero, el phone gap, que es, es la tecnología, para empacar, y enviar al app store, eso si es, un paso, que hay que tomar, para nosotros, y, y construir, para lo móvil, primero, pues, HTML5, nos permite, tener una versión gratis, para web, que uno puede colgar, en Facebook, o en Congregate, y, el redescubrimiento, también es un problema, porque no hay un icono, en la pantalla, inicial del dispositivo, pero Facebook, nos ayuda con eso, en cuanto a sus notificaciones, en cuanto a los pagos, no hay pagos, estandarizados, en este momento, y esto creemos, que va a cambiar, creemos que, eventualmente, Facebook, nos va a permitir, hacer pagos, en dispositivos móviles, ya lo han hecho, pero no dentro de los juegos, pero si están permitiendo, que los pagos móviles, se realicen, con créditos de Facebook, dentro de dispositivos móviles, para transacciones de, e-commerce, o comercio electrónico, así que, solo es cuestión de tiempo, para que, Facebook, creo yo, permita pagos móviles, en la página web, en dispositivo móvil, los pros y los cons, hay muchos, paremos ahí, entonces, HTML5, de hecho, es increíblemente, bueno, para los juegos, basados en menús, le permite, tener un solo código, que es, multiplataforma, y un, y un, y un ejemplo, con Kingdoms of Camelot, por ejemplo, fue muy famoso, en Facebook, comenzó con un juego, de Facebook, luego tuvo, mucha audiencia, pero, tuvieron muchas dificultades, con transmitir, esa audiencia, a lo móvil, porque tenían, muchas dificultades, asegurarse, que la versión móvil, se sincronizara, con la versión de Facebook, y al fin, tomar la decisión, de que fueran, dos juegos por aparte, si HTML5, hubiera sido maduro, suficientemente maduro, y disponible, no tendrían que hacer eso, podrían tener, un solo código, sincronizado, que les permitiría, hacer multiplataforma, de manera muy conveniente, actualizaciones, en tiempo real, en todas las plataformas, eso es clave, estamos creando, la tecnología, para que les permite, publicar, en dispositivos, de Windows, y Blackberry, y Android, y muy rápidamente, pueden hacer, pueden hacer, la conversión, a HTML5, así que, esas pruebas agresivas, son importantes, en el momento, de utilizar HTML5, para que les permite, hacer las actualizaciones, en tiempo real, y la idea, de que eventualmente, y esta es la meta, máxima, y la razón, por la cual, hemos invertido, en HTML5, y la razón, por la cual, quiero que la gente, vea, hacia donde podría, ir el mundo, nosotros creemos, que va en este sentido, es decir, poder jugar, juegos, y descubrir juegos, en la web abierta, en la web abierta, en lo móvil, es decir, entonces, poder hacerle click, a un link, a un enlace, que lo reciba, en su buzón, le da click, al enlace, y está en el PC, o en el televisor, o en el dispositivo móvil, van a poder, cargar el navegador, y jugar inmediatamente, sin tener que bajar un juego, con los amigos, ya hablamos mucho, de la venta, de la desventaja, se tarda por siempre, las animaciones limitadas, son bastante aburriduras, y también, es necesario, tener unos desarrolladores, absolutamente, fantásticos, pero excesivamente costosos, y también, la limitación, de las herramientas, todo esto está a cambiar, aunque los desarrolladores, siempre van a ser muy costosos, pero las otras ventajas, sí van a cambiar un poco, las lecciones aprendidas, una conclusión, de algunas de las lecciones aprendidas, por Dios santo, Metforce, fue como el peor proyecto, que uno hubiera podido crear, en la vida, como un título, el nombre, por primer lado, de una compañía, entonces, tomamos este riesgo, gigantesco, al construir el HTML5, y prepasar, de un equipo, de cuatro a cuarenta personas, en menos de un año, y también, tomamos un enorme riesgo, con los diseñadores, al escoger, unos contenidos, sumamente sofisticados, entonces, si yo pienso, que los juegos, tienen como estos tres compartimentos, entonces, si lo van a hacer, si van a hacer un juego, solamente escojan, uno de los tres riesgos, no escojan los tres riesgos, que fue lo que hicimos nosotros, entonces, para recordar, costo de desarrollo bajo, tengan esto muy presente, está bien, no forma parte, de los 25 primeros, usted de todas maneras, puede generar dinero, si usted no forma parte, de los primeros 25, y es súper importante, porque hablo con desarrolladores, todo el tiempo, ellos dicen, ah, solamente vamos a tener, estamos los primeros 25, entonces, sí, va a tener un éxito increíble, si está en los primeros 25, de cualquier plataforma, que utilicen, pero, si el costo del desarrollo, es bajo, y en Toronto, debido al apoyo, del gobierno, y con el cual, nosotros podemos contar, y los subsidios tributarios, que tenemos, tenemos algunos costos, que son prácticamente competitivos, con los desarrollos, y los costos de desarrollo, aquí en Colombia, entonces, nosotros nos hemos beneficiado, de esto como una estrategia, para poder, mantener los costos, relativamente bajos, y ejecución, frente a los juegos, de manera que nosotros, pensamos, pueden formar parte, de los primeros 50, o los primeros 100, incluyendo, sabiendo, que si llegan, los primeros 50, los primeros 100, vamos a tener, un positivo retorno, sobre la inversión, es decir, todavía vamos a, generar dinero, a partir de juegos, así solamente, ocupan, uno de los primeros 100 lugares, especialmente, si se van a jugar, entre plataformas, y está construyendo, entre plataformas, y grandes cantidades, de enormes distancias, y también hay que tener, muy presente, que aunque este, es una forma, importante, el usuario, el costo por usuario, tiene que ser más, bajo que el costo, por instalación, si usted no está, pagando mucho valor, por la instalación, y usted no está, considerando, grandes volúmenes, de CPI, el costo por instalación, se convierte, en una cifra, mucho más baja, solamente, cuando usted trata, de meter, grandes cantidades, de usuarios, dentro de su juego, en un periodo de tiempo, muy reducido, va a ver, que el CPI, va a incrementar, pero, si usted tiene, un pequeño flujo, de jugadores, los CPI, van a ser, mucho más bajos, y se preguntarán, por qué las personas, están dispuestas, a pagar, un CPI, por un periodo de tiempo, tan pequeño, porque están, metiendo miles, y miles de jugadores, en un juego, por hora, y simplemente, porque están tratando, de estar, en las primeras partes, o las primeras cifras, de las descargas, y usted, no necesariamente, tiene que tener una estructura, de costo, para poder tener éxito, los costos más bajos, de la reutilización, de tecnología, y plantillas, es algo indispensable, es otra forma, de reducir, o bajar los costos, de producción, es ser muy inteligentes, frente a la utilización, de las plantillas, de éxito, que usted ha utilizado, entonces, aprovechar algunos juegos, que usted ya hicieron, utilizar tecnología, que usted ya tiene disponible, para poder sacar juegos, más rápidamente, y hacer experimentos, más rápidamente, y por lo tanto, retroalimentación, más rápidamente, ser inteligentes, frente al tráfico, usted puede tener tráfico, a partir de otras personas, con los editores, por ejemplo, como les dijo Joel, puede trabajar, con colegas, compañeros, que de pronto, tienen una gran afinidad, frente al público, de los juegos, y tiene LTV, más bajo, que el que tiene usted, eso puede, y que de pronto, se dispuesta a pasarle, usuarios a usted, a un costo relativamente bajo, y también, el arbitraje, y aprovechen, y beneficien, de las diferentes plataformas, que no sean tan, competitivas, pongan los juegos, en Windows, en teléfono, o en Blackberry, hay todas estas, diferentes plataformas, que no están tan, congestionadas, y que tienen ecosistemas, y las socias, las plataformas, están dispuestas, a promover, y promocionar su juego, de forma gratuita, porque están locos, por conseguir juegos, para que operen, sus plataformas, y por último, el free to play, no es solamente, el tema, de construir un juego, y luego, sacarlo al mercado, yo les aconsejo, a la mayoría, de mis clientes, en mi época, de Contagion, y mis amigos, que se ahorren, el 50% del presupuesto, para la iteración, dedique la mitad, de su dinero, lo que usted piensa, construir un buen juego, y la otra mitad, su presupuesto, inviértalo, en lo que va a ser, un excelente juego, a los ojos, de los jugadores, esto es algo crucial, y por último, utilicen los datos, y siempre, hay que hacer pruebas, 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 hay que hacer pruebas, de absolutamente, todas las cosas, que a ustedes, se les puedan ocurrir, y que puedan marcar, una diferencia en el juego, y háganle seguimiento, a esos datos, y si tengo otro punto, MVP, más datos, más rápida, de iteración, es igual, a una fórmula ganadora, eso es lo que queremos nosotros, esa es la filosofía, de nuestra compañía, y la filosofía, en muchos, desarrolladores, de juegos pequeños, y muy exitosos, porque, no necesitan, proteger la marca, y están dispuestos, a tomar, algún tipo, de riesgo, al lanzar un juego, que pronto, puede ser un poco, penoso, pero también, puede capturar, mucha información, y muchos datos, y son muy agresivos, en cuanto a la inversión, de sistemas, que les permite, capturar datos, y luego, utilizarlo de forma, muy rápida, y me parece, que eso es todo, última diapositiva, llávenme, estamos contratando, artistas, tenemos una compañía, fabulosa, estamos trabajando, con personas, a distancia, y también queremos, contratar personas, en Toronto, y en la oficina, en London, ofrecemos desayuno, almuerzo, y comida gratis, pagamos horas extras, no los vamos a quemar, y las acciones, tienen un excelente precio, entonces, bueno, muchas gracias, por haber escuchado.